Nos sorprendió gratamente la posición que tomaron los legisladores que están a cargo de la evaluación del proyecto. Se manifestaron muy contentos, muy conformes con la forma de presentación. Nos plantearon el beneplácito por la modalidad, el hecho de que más de 15 organizaciones que trabajan en el territorio, incluidas desde universidades a municipios, fundaciones y entes públicos, estuvieran involucrados. Lo que nos dio, por un lado, un espaldarazo muy fuerte. Se manifestaron abiertamente en la reunión a favor de la aprobación del proyecto. Nos sorprendió también que durante el tratamiento nos informaron que nos iba a recibir el gobernador en el centro cívico. Nos trasladamos al centro cívico, se le entregó una copia a través del presidente de la comisión. Se le entregó una copia y el gobernador consideró que el tema se iba a transformar en ley, que no tenía ninguna duda. Luego hicimos una visita a la reserva en la que participaron también todos los que estaban en el Consejo Deliberante y algunas personas que se sumaron, especialmente de los gobiernos municipales y de áreas del Ministerio de Ambiente. Así que realmente muy conformes. Muy contentos por el lado de que es el primer proyecto que se presenta desde la mesa que tiene este tipo de respaldo. Pero por otro lado nos abre el gran desafío de que la mesa continúe trabajando con los temas que estableció como prioridades y marcar una agenda de trabajo que realmente es muy amplia, que pasa por los residuos sólidos urbanos, que pasa por los efluentes, que pasa por los áridos, que pasa por la forestación, la parquización, por temas tan cruciales como cómo se va a urbanizar la costa del río y cuál es el destino de esa urbanización. Y creemos que esos son proyectos que, basados en esto y en este apoyo que tenemos, nos vamos a sentir en condiciones de seguir desarrollando. La mesa ya está trabajando en esta temática. ¿Cómo ha empezado el año? Se dividió en cuatro, a su vez, mesas de trabajo por áreas temáticas, donde participan libremente las organizaciones que están. En muchas están muchas de las organizaciones, lo que es muy bueno. Y ahora vamos a estar ya en breve, en estos días, haciendo una reunión para fijar una agenda de trabajo para este año, considerando que se terminó la etapa de presentación del proyecto de la reserva. Obviamente viene el compromiso de trabajo, que nos lo pidieron también, continuar con el tema de organización, incluso hasta cómo vamos a trabajar en los guardaparques, o cuáles van a ser los destinos definitivos de la reserva en cuanto a educación, investigación o simplemente recreativo.